Esta es la tercera de las tres cuadras sobre calle Marcos Juárez, que se convirtieron a hormigón. Vienen a ser la segunda etapa de las 22 cuadras. Con esta cuadra donde estamos parados se terminó la número 22, o sea, tarea cumplida. Se había planificado para fin de año, a lo sumo para febrero, bueno, estamos dentro de los tiempos pactados. Esta inversión, el municipio de Oroba, aproximadamente algo más de 50 millones de pesos y se va a complementar con la de la costanera. Apenas bajamos el puente Frondizi, se va a hacer todo hormigonado hasta pasado la rotonda inclusive del puente de la historia, hasta la primera calle posterior. Eso va a costar aproximadamente otros 30 y pico millones de pesos. Estaremos cerca de los 100 millones de pesos en 7 meses de trabajo nada más de presupuesto propio. Así que solamente agradecer al equipo de Obras y Servicios Públicos, a la coordinación de los secretarios, a la prolijidad de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, estamos dentro de los plazos, a pesar de los vientos cruzados, seguimos con los objetivos planteados. Gracias por ver el video.